Y ahora vamos a tocar un tema que salió, una nota de una carrera que hubo este fin de semana de 10 kilómetros, donde participaron mucha gente de Tijuana, Rosarito, Tecate, porque una carrera de 10 kilómetros no es tan común en Tijuana. Por lo general hay muchas carreras, pero son de 5 kilómetros y son un poquito más accesibles. Esta 10 kilómetros ya es un poquito más, sobre todo para una persona que no hace ejercicio tan constantemente o que no está preparada. Se los digo porque si de por sí 5 kilómetros puede ser para una persona normal pesadora, imagínense 10 kilómetros. Pero hay una nota en específico que se hizo muy, muy, muy viral en redes, en Facebook, sobre todo en noticias locales de aquí de la ciudad de Tijuana. Y pues resulta ser que un corredor de esta carrera de los 10 kilómetros o de 5 kilómetros, no me acuerdo si, este, creo que había dos carreras. Bueno, un corredor de una de estas carreras, ¿no? Creo que era la de 10 kilómetros. O algo así. El chiste es que mientras corría logró percatarte o logró ver que un carro pues salió de estacionarse o de manejador o de dar vuelta y resultó ser que alcanzó a agarrarle las patitas a un perrito, un perrito de calle o creo que al parecer se veía que, este, pues era de calle pero como que estaba cuidadito, vamos a decir, no, no de calle, este, maltratado y así. Entonces él vio que la gente estaba ahí como que nada más acercándose y que le trataban de dar agua y que no sé qué y pues que el perrito pues no quería agua pero pues fíjense lo que hizo. Ahorita les voy a decir lo que hizo y vamos a opinar sobre el punto. Vamos a ver las dos monedas, lo bueno y lo malo. Lo que él hace él, lo agarra el perrito, se lo pone en la espalda, es decir, sus dos patitas en un hombro y su otro atrás dos patitas en el otro hombro y se lo lleva, se lo lleva cargando y se lleva corriendo el perrito los últimos 3 o 5 kilómetros. Se lleva el perrito así en la carrera cargándola en la espalda y todo y ya llegó y que uy que no sé qué. Entonces deja el perrito y hasta ahí, ¿no? El detalle es que en las notas solamente gran corazón de este titupanense que tomó un perrito que había sufrido un accidente en las patitas, lo habían atropellado y lo cargó los últimos 3 kilómetros. 3 kilómetros lo cargó al perrito y lo llevó a la meta consigo mismo. Al perrito incluso hasta le dieron su medalla de haber terminado la carrera, etcétera, ¿no? Y así quedó las notas. Esas eran las notas. Pero ahora, vamos ahora sí a opinar. Ya una vez viendo los comentarios, lo que explica la gente, dice que en realidad lo que él hizo él, sí, llegó con el perrito, lo dejó y vámonos y se fue. ¿Por qué? Porque el perrito no era de él. Este, creo que pues sí, le dieron comer, le dieron comida, le dieron agua, se acercó la gente y de ahí, al parecer, este joven, pues se desapareció, se fue. Y así terminó y pues mucha gente, las críticas eran las siguientes. Ojo, lo criticaban, pero diciendo, sí, ya tuvo sus 5 o 10 minutos de fama, su viralidad y dejó al perrito. El perrito sigue abandonado. Mucha gente se dio cuenta que lo dejaron ahí, el perrito. Sí, lo atenderon en ese momento, pero pues de ahí, ya nadie le brindó atención, nadie le brindó nada, o sea, no hubo una indicación. Aparte que por ahí, pues muchos se están quejando de que sí, ustedes dicen, cargó al perrito 3 kilómetros. Pero qué chingados, tenía que haber movido un perrito, sobre todo atropellado, lastimado. No estaba muy atropellado, sino que solamente estaba lastimado. Tenía como lesiones muy superficiales, pero pues le dolía al perro y a lo mejor por ahí, pues un poquito complicado en las patitas. Pero cargar un perrito 3 kilómetros, o sea, ¿por qué lo mueves de su lugar? ¿Te lo traes acá? Y luego cargando con el calorón que ya está haciendo en Tijuana. Tijuana, imagínense, y aparte de tenerlo en la espalda, con las patitas, el perro lastimado, uno va trotando, va brincando, va haciendo inercia con el movimiento. ¿No creen que se pudo haber lastimado un poco más el perrito? O haya sentido un dolor, haya, se haya sido lastimado, haya lastimado un poco más. Entonces también esa era la polémica de lo que estaba, de lo que se estaba hablando, de que oigan, pues sí, creo que las intenciones eran tampoco para criticar al muchacho, ¿no? A lo mejor el corazón y las intenciones eran las mejores del muchacho, ¿no? Pero pues no era la mejor acción que se podía haber tomado. Sobre todo porque el muchacho va en la carrera y dice, ok, no me puedo detener porque voy en la carrera y te llevas un perrito lastimado. O sea, es como que no tiene caso. Imagínense, un perrito chiquito, ahora póngalo como si fuera un niño chiquito. Imagínense que el niño se cayó, se raspó las rodillas así feo, le están sangrando las rodillas. En vez de atenderlo ahí al niño, ¿por qué agarrarías al niño y lo correrías 3 kilómetros, ¿no? A menos de que fuera una fractura. E incluso así, la fractura no se recomienda que se mueva a la persona dañada. Entonces ahora póngalo ahora del lado del perrito. ¿Qué necesidad había de tomarlo y de moverlo de ubicación? 3 kilómetros. Y de por ti, ya habían, decían que ya había gente ateniéndolo ahí, pues, o sea, como que tratándolo de tranquilizar, de darle agua, comida, para que entras y lo cargas. Porque lo viste lastimado, lo vas a cargar y lo vas a llevar. O sea, también, vamos a poner este ejemplo, imagínense un homeless, lo ves lastimado, lo cargas, te lo llevas a la Cruz Roja y que dice, ¿sabes qué? ¿Qué es que no podemos atender a la persona? ¿Por qué? Porque es homeless, porque está drogada, ¿por qué? Porque ya tiene una infección, ¿por qué? Porque ya vino y no se quiso dejar, este, a ayudar. Entonces ya llevaste a una persona que a lo mejor no quería ser atendida, o que se pudo haber atendido mejor en un primer lugar, llamando a 911 o cualquier otro, este, o cualquier otro tipo de ayuda. Ya lo moviste, entonces, a lo mejor son ejemplos muy extremos a comparación de lo del perrito, que es algo más sencillo, vamos a ponerlo entre comillas, pero siento que, ahora sí, mi opinión personal sería, ¿para qué lo mueves? Si el perrito está lastimado, está dañado, no es tuyo, no sabes de quién es, si es callejero, si no es callejero, ¿para qué lo tomas para llevártelo en la espalda tres kilómetros zangoloteándolo con el calor de Tijuana? Creo que no debió de haber hecho eso y, pues, en estos momentos es parte de una polémica que hay aquí en Tijuana, pero igual, chismecito de uno o dos días y vamos. De ahí ya no he vuelto a ver, este, este, nada al respecto y, bueno, vamos, o sea, volvemos a lo mismo. La intención del corazón es bueno, pero la acción, la ejecución no fue la adecuada, como también a veces pasan los accidentes a personas, a, a, este, a seres humanos. Bueno, vamos a, vamos a cambiar otro, otro ejemplo. ¿Y qué es lo primero que dicen? No lo muevas. Necesitas a alguien que cheque, que lo pueda analizar, que pueda dar la atención, los primeros auxilios adecuadamente. Pero, ah, llega esta persona que tiene toda la intención de ayudar. ¿Qué es lo primero que hace? Lo mueve, lo zangolotea, lo, se preocupa. Está bien, estás preocupado, estás, quieres ayudar, quieres hacer algo, pero, pues, no son las maneras y es donde uno tiene que aprender a involucrarse en ciertas acciones, en ciertas situaciones, porque a lo mejor puedes perjudicar a la otra persona, al otro, este, ser vivo, al otro animal, e incluso te puedes perjudicar a ti mismo. Independientemente hablando de la exposición de las redes sociales, ¿no? Sino que también puedes, a lo mejor, ponerte en peligro a ti mismo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!